Y al día siguiente de haber subido ese tiktok, pues vomito 7 veces Hola amigos, si veis que estoy un poco reventado Simplemente es porque me he levantado como 4 veces Y de estas 4 veces, pues 6 he vomitado Joder macho, otra vez Vomito fresas Comer verdura, bueno es una fruta, pero comer verdura Me he duchado también 3 veces y no ha servido absolutamente de nada Cualquier persona en esta situación diría ¿Por qué coño grabas? ¿Por qué no sé qué hacer? No he ido al cole porque pues no me encuentro bien Creo que eso es un poco lógico No miro el móvil porque mirarlo me duele la cabeza Y en mi casa poco más me queda hacer Diría que estudiar no, pero sí acariciar a algunos de mis preciosos gatos A este de aquí también Hola, caracola A este de aquí también Hola, estás cagando Dale, duro, duro Tú puedes, sí, dale, dale Que guay Que sale, que sale, sí Perdón, no le estoy Mira, mira la cola Parece, no sé qué parece Está temblando Maltrata animal Perdóname calcetines Ay, cómo huele a pis Joder También podría estar durmiendo en la cama Pero es que ayer dormí Creo que de las 24 horas que tiene el día 46 Y claro, eso ha hecho que hoy me encuentre un poco así Otra cosa que podría hacer también sería cortarme el pelo Y creo que aquí hay mucho eco y se escucha muy mal Me duele todo Menos la pincha Ya sé qué hacer Salir volando por esa cosa de ahí Yo le llamo a la puerta mágica 2.0 Haces 1, 2 y 3 y Wow Lo peor de todo no es que me encuentre mal Sino que da la casualidad que justamente me encuentro mal Después de haber subido este TikTok en el que, bueno Fue hackeado Y desde ese día todo lo que me ha estado sucediendo Ha sido nada Básicamente hablo de que todo lo que me ha sucedido Después de que me hackearan el canal de YouTube Han sido pues absolutamente todo desgracias Y al día siguiente de haber subido este TikTok Pues vomito 7 veces No, 6, perdona Mucha gente en mi situación diría Wow Qué guay No he ido al cole Pues mira Mi reacción humilde es esta Me suicido Adiós Oh, qué alto Oh Ah, qué dolor en la pierna Pero como soy Spiderman No me caigo Creo que es normal estar así cuando vomitas 7 veces 6, joder Creo que si no, tampoco que no sé qué hacer Tampoco sé de qué va a tratar este vídeo Un vlog Creo que sí Tengo sed Bebo agua Sabe a alcantarilla Dejar un pedazo de like para yo estar bien mañana por la mañana Porque tengo clase 7 exámenes que no he hecho Porque he faltado a clase Y ya estaría Lo próximo que grabe Creo que va a ser cuando ya esté bien Bueno, eso espero Ey, tú sí Aquí, sí Gírate Aquí en la lavadora Ey, que sepas que más del 60% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita No te vayas Hola Me gusta el Fortnite y la alcachofa Ah, bueno, mami Tengo que preguntarte a ti también ¿Qué tengo? Salsa barbacoa ¿Qué? Perdón Salsa barbacoa No, en serio Dime de verdad qué me pasa Dilo con palabras que la gente lo pueda entender Pues has tenido un virus intestinal Ya está Y has estado dos días sin... No, pero tú di Realmente por qué ¿Por qué me has dicho que me encuentro mal? Porque llevas mucho tiempo consumiendo bebidas energéticas Y mierda de estas Y el cuerpo ha dicho Brow Brow significa basta Bebo agua a partir de ahora, ¿vale? Sí Estás mucho más feliz Ya he bebido agua antes Pues ya está Pero sabía cantadillo Bueno, porque estás tonto Aunque bueno Ahora que lo pienso ¿Por qué no subo el vídeo así y ya está? Es para avisaros que si veis que no subo vídeo dentro de mucho tiempo, ¿vale? Salud ¿Quieres decir algo? ¡HOLLO! A mí también Venga Se has cagado bien, ¿eh? Sabe a caca Si te voy a decir